Los cambios en trading son importantes y hoy vamos a hablar de ellos. Hola, soy Francisca Serrano de Trading y Bolsa para Torpes.com y ya estamos, bueno, ya hemos terminado el año 2018 y hemos entrado en el año 2019. Seguramente al final del año te hayas planteado hacer una valoración, suele ocurrir, ¿no? Te haces un planteamiento de qué ocurrió en enero, qué ocurrió en febrero, qué hice en marzo y así cada mes del año, pues para ver si hemos mejorado o hemos empeorado con relación al año anterior que tuvimos. Hay que hacer balance, estoy donde quiero estar, las metas que me planteé a principio del año las he conseguido o sigo en stand-by y estoy todavía un poquito atrancado. La verdad es que son muchas las metas que uno tiene que ponerse, cada uno en el nivel. Hace poco subí un vídeo a las redes sociales donde decía que cada uno está en su tiempo, cada uno tiene su momento. Hay quien a lo mejor es joven y está opositando, hay quien todavía está estudiando en el instituto, hay quien a lo mejor está en periodo de matrimonio y esperando a su primer hijo, hay quien a lo mejor ha sido nombrado por un ascenso en su empresa, o tal vez hay alguien que ya se está acercando a una mediana edad y está contando los años que le faltan para jubilarse. Hay otro que a lo mejor ve el vídeo y que ya está en sus años dorados y ha pasado por todo eso y lo único que hace es disfrutar de sus nietos. Cada uno tenemos un momento y vivimos el momento que tenemos. No tenemos que envidiar el momento de los demás y solamente ser consecuentes con el momento que cada uno de nosotros vivimos. Yo quiero hacer balance de mi año, quiero hacer balance de mi año desde la escuela, desde la escuela de trading y bolsa para torpes, que fue un sueño nacido por casualidad, pero que cada vez tiene más forma y en la cual estamos muchas personas, haciendo también partícipes de los sueños a aquellos que confían en nosotros. Empezamos el año 2018 con muchas ilusiones, con la ilusión de seguir como escuela y ampliar cada vez más y dar más cobertura a más alumnos, intentando dar un mejor servicio, que el alumno tuviera siempre un apoyo ya fuera a través del teléfono, ampliando la plantilla de personas que atienden el teléfono como ampliando la plantilla de personas que atienden los mails, para que de esa manera los alumnos pudieran contar con mucho personal que pudiera atenderles en el momento en que ellos lo necesitaran. También seguimos con esas aulas virtuales, con ese trading en vivo, intentando demostrar cada día que el sistema funciona y lo que hay que hacer es aplicarlo. Ampliamos todavía más, porque sé que los alumnos necesitan acompañamiento en el estudio y así fue como pusimos los profesores BPT en la escuela, para que repasen de nuevo aquello que se ve en los cursos y el alumno en vivo y en directo pueda seguir haciendo preguntas. Aumentaron las horas de tutorías, ahora hay muchas más horas de tutorías grabadas en el curso básico y muchas más horas de tutorías grabadas en el curso avanzado y así mismo en aquellos otros dos cursos del resto del profesorado. Hemos ido avanzando conjuntamente. Este año para mí fue muy importante porque saqué un libro muy bonito, Escuela de Trading, un libro precioso, donde intento enseñar a la gente cómo he conseguido yo ser libre en tiempo y en dinero, no solamente a través del trading, sino también a través de las inversiones, tanto en el corto plazo, como en el medio plazo, como en el largo plazo. Y cómo tengo distribuida mi cartera para que de esa manera, emulándome a mí, muchas otras personas también puedan alcanzar a saber cómo invertir esos ahorros que a lo mejor en el banco no les da nada. Hemos abierto vías nuevas de inversión para aquellos que quieren acercarse a la escuela y quieren apoyarse en las mismas personas en las que yo me apoyo a la hora de invertir. Hemos ido avanzando. También hemos ido avanzando en la fundación. Tuvimos un acto maravilloso en el mes de junio, un acto donde nos acompañó Emilio Duró, donde nos acompañó Mónica Galán, donde nos acompañaron profesionales de muchos sectores diferentes, donde nos acompañaron también especialistas en bolsa y en inversión, que nos dieron su punto de vista de cara al año en el que estábamos. Hemos ampliado el curso básico metiendo también las criptomonedas, que están también incluidas dentro del propio curso, para aquellos que sienten interés por este tipo de inversión y que querían saber tanto cómo comprarlas en manera monedero, cómo hacer trading sobre ellas. Hemos ido un paso más allá, abriendo un curso que se abre solamente con carácter temporal y muy limitadas ocasiones, que es el curso de Forex. Curso que ahora iré ampliando cada vez más y que solamente se abrirá en muy contadas ocasiones cuando tenga más amplio el temario y, por supuesto, siempre ampliándosele también a aquellas personas que ya lo compraron en su momento. Queremos avanzar, queremos avanzar y creo que lo estamos haciendo con buen paso. Cada vez son más alumnos los que consiguen su plan B, cada vez son más alumnos los que ya se han formado íntegramente con nosotros en los cuatro cursos y es por eso que, por el respeto que les tenemos a esos alumnos, ahora vamos a ir más allá todavía, vamos a ir a esas clases que vamos a impartir, lo que son las aulas virtuales solamente para cursos, para los cuatro cursos, donde tradearemos nuestras cuentas personales y ellos estarán viendo las estrategias que se les han explicado en los cursos y aplicándolas, si quieren, tanto en forma simulada como tomando las prácticas propias de alumnos que ya tienen la formación integral en la escuela. Vamos caminando, vamos caminando. He ido a los Estados Unidos para poder tradear con traders profesionales, donde he sacado mucha información que poco a poco les iré dando también a mis alumnos a través de la formación en los cursos. Pero no solamente eso, es que además he escrito otro libro más, el libro Trading para Todos, libro que está ahora en México, que se puede comprar en las librerías Goldwing y que está también a disposición en Editorial Ser en la ciudad de Guadalajara. Ha sido un año intenso, ha sido un año muy fuerte de trabajo, pero también de ilusión. Ahora ya estamos en la última fase, estamos viendo las donaciones que vamos a hacer este año y dónde las vamos a colocar, a qué proyectos las vamos a dedicar. Y bueno, la verdad es que me siento muy contenta porque también fue el año en que se registró la Fundación Agua y Cáncer y que ya empezó a caminar. Quiero darles las gracias a todas las personas que me siguen en las redes sociales, tanto en mi red de Twitter, como en mi red de Instagram, como en mi página de Facebook personal, como en la página de Facebook también de la empresa. Quiero darles las gracias a todos ellos, pero sobre todo quiero darles un caluroso saludo a mis seguidores de YouTube, que son por goleada la mayor cantidad. Ese canal de YouTube que se ha duplicado en este año, ha pasado de tener unos 15.000 seguidores a prácticamente duplicarse. Quiero darle las gracias a todas esas personas que me dan tanto ánimo, que me escriben, que me dicen no dejes de hacer tus vídeos, porque tanto si son de trading como si son de otra temática, nosotros siempre los vemos y nos cargan de las pilas para seguir adelante. Bueno, pues os quiero dar un empujón. Os quiero decir, nada es fácil, nada es fácil y muchísimo menos hacer trading cuando se sabe que hacer trading te puede dar dinero y libertad para siempre. Eso significa que hay que tener un trabajo previo, un trabajo de estudio por vuestra parte, un trabajo de simulación por vuestra parte, de prácticas. Esto no significa que todas las personas que se acerquen a la escuela lo vayan a conseguir, porque no todo el mundo va a poder ser trader, pero sí que también considero que es muy importante que se intente, que se pruebe, que aquellas personas que crean que tienen la capacidad, que piensen que pueda ser esto lo que andaban buscando, pues que no dejen de intentarlo, porque es maravilloso el conseguirlo y ninguno de nosotros sabemos quién va a ser la persona que se lleve el gato al agua y que al final consiga vivir de esto. Por lo tanto, creo que todos deberíamos de probarlo y luego, mal que vaya, si no lo conseguís, si alguno no lo consigue, por lo menos la educación financiera la tendrá, pues para no venir engañado en un banco o para saber en qué producto financiero puede invertir o al menos tener un poco de cultura lo suficientemente grande como para poder manejarse y defenderse dentro del mundo de la economía y de las finanzas. Tengamos presente que para vosotros el dinero que tenéis ahorrado hay que hacerlo crecer, no queda más remedio y el único modo que hay es poniendo de nuestra parte y sabiendo cómo emplearlo. Se augura un 2019 bastante negativo, se augura un 2019 que yo creo que va a caer bastante el mercado, veremos bajadas bastante fuertes, veremos bastante volatilidad, es lo que espero. Para nosotros los traders pues será una fiesta para aquellas personas que tengan fondos de inversión o que tengan renta fija siempre que esté vinculada a la bolsa pues no va a ser demasiado bueno a menos que lo cubran con los productos de cobertura que existen para ello pero por eso les animo a que se formen. Nosotros esperamos tener el año que viene un muy buen año igual que lo hemos tenido este. Os animo a todos a que os forméis, a que aprendáis, a que pongáis en ese papel qué es lo que habéis hecho el año pasado y qué queréis hacer este. Espero que la formación en trading y la formación en inversión bursátil sea uno de los puntos que queréis meter en vuestra escaleta de cosas a hacer a lo largo del año y si es así pues estaremos encantados de ayudaros pues mientras esta escuela esté para ayudar y formar a aquellas personas que lo quieran mientras nosotros también estemos en disponibilidad de hacerlo. Así que no lo dejéis, la vida es muy corta. Luego cuando uno hace el calendario dice madre mía cómo han pasado los años, cuántas cosas podría haber hecho y qué poquitas he hecho. Bueno pues eso a mí al menos ya no me pasa. Tengo muy claro en qué dirección camino, qué cosas quiero hacer, cuántos viajes quiero hacer por el mundo, qué países quiero visitar, con qué personas me gustaría estar y me gustaría que esta libertad de la que dispongo yo pues sea la misma de la que dispongáis vosotros en un futuro. Me encantaría que muchos de vosotros lo consiguierais y por eso aprovecharos de nosotros el tiempo que estamos aquí para ayudaros porque ninguno de nosotros vivimos eternamente y por eso si hemos coincidido en este tiempo de vida en el mismo momento y en el mismo camino hay que aprovechar la coyuntura porque las coyunturas y los trenes pasan y nunca sabemos qué tren va a ser el nuestro. Así que aprovecha el tuyo, aprovecha tu tiempo, si crees que estás en predisposición de hacer que el año 2019 sea el mejor de tu vida no lo dudes, ve a por él, ánimo y si decides que nosotros somos tu escuela pues aquí estaremos esperándote. Un beso enorme a todas las personas que me seguís desde tantas partes del mundo, ha sido un honor y un placer compartir con vosotros el 2018, un beso muy fuerte a todos aquellos que han venido desde el extranjero, desde fuera de España para compartir los cursos presenciales con nosotros, ha sido un honor teneros, ha sido un honor tener a todos los alumnos que han pasado por mi casa para tradear con Sergio y conmigo y espero que el 2019 sea todavía mejor. Venga, pues nos vemos en tradingbolsaparatorpes.com y nos vemos en la web para todo lo que necesitéis. Déjame un like y escríbeme qué cosas quieres hacer en el 2019 para que yo también puedas saber tus deseos. ¡Hasta luego!